Música Invitamos a las autoridades que en realidad son las que hacen posible todo esto a Marina Golé, que es la Secretaria de Cultura e invitamos al señor Intendente Municipal también para hacer entrega de un sencillo presente para que se lleven un recuerdo de Maipú Agradecerles a todos, querido Maipú, por tener esta sala colmada y a todos los que nos visitaron, a estos payadores a todo este arte que nos trajeron y realmente es un honor y una alegría creo que para Matías, para Ángel y para mí poder tener un escenario con la noche de los payadores poder mantener el arte popular en escena entre nosotros y que nos haga más argentinos esto tan lindo que dijo Zocodato, de vivir un país más unido, más junto realmente muchos mensajes giró en este escenario y que viva Argentina y que viva Maipú y celebremos juntos más estas noches así Bueno Marina, le entregás a Jorge Alberto Zocodato Carlitos Marquisini Gustavo Bello Quiero decir Gustavo que estoy feliz de entregarte este certificado y de esta noche que hemos vivido homenajeándote realmente te lo mereces Gracias por todo Gustavo Nieto Coxodato Gracias por host 니 y Pedro Fulgué ¿Podemos encender las luces de la sala? Estaría muy bueno hacer una foto grupal Don Quique Silva, salude y despídese, venga Bueno, no, muchas gracias Gracias por dejarme, Ángel, compartir a Marina, a Matías el intendente de acá que la verdad que vale la pena Maipú es un pago criollo, siempre lo dice Pastor y su gente y se nota que tiene un intendente criollo también que le gustan las cosas en Pedro Hasta acá en el momento, muchas gracias